Ahora aquí está Diomare la mala ¿Y cómo estás? Bienvenida Diomare la buenísima Venga pa' acá todo el mundo, ven Julio en estos minutos finales Como nos entregaron a las 12 y 5 yo supongo, ¿verdad? Y a las 12 y 5 nos entregaron No dan chance hoy A las 12 y 5 exactamente nos entregaron Y no protestamos, esto es color visión Así es Diomare, inmediatamente ves estas cosas, te sensibilizas Y tienes una actividad, primero en San Francisco de Macorito Sí, fíjate, nosotros ya hicimos lo de Ni Una Más Con Yugo Fernández, que le mando un abrazo grande En sintonía señores, con el huracán, pleno huracán Y nosotros estuvimos allá en la vigilia Y le agradezco muchísimo a la gente de San Francisco por el apoyo Yo soy de las que llevo mi serie 56 siempre en alto Y tengo mi hashtag y todo En este momento pues estamos simplemente haciendo un llamado A voluntarios y a personas que quieran pues donar Que quieran aportar, lo que sea En un centro de acopio que vamos a tener en Plaza Central En un negocito que tenemos humildemente ¿Cómo se llama? Pero se llama El Rincón de la Mala Está en el tercero ¿El Rincón de la Mala? ¿Y se come ahí? Sí Ah no, por ahí no vamos para allá Sí Si ustedes quieren nos vamos de aquí para allá Todos nos llevamos la quiebra No, porque lo que pasa es que eso es tranquilo Eso es plato del día Ahí van, eso es plato del día Muy bien El Rincón de la Mala Retire su invitación Ahí está en la pantalla Todos por San Francisco Eso es cuando Eso es a partir de hoy para recaudar hasta el jueves El jueves vamos a ir a entregar En San Francisco está Emil Recibiendo todo lo que empieza hoy Miren cómo está San Francisco Así que San Francisco está así Detrás de esas letras está la verdad En esa, en la cancha que está ahí Dando un par de minutos más Que me entregaron a las 12 y 5 Sí Voy a las 12 y 5 Para que no haya problema Yo soy bueno y humilde hasta que me ultrajan Yo soy pro canal Pero a mí me entregaron a las 12 y 5 Bien Y estamos en un asunto de sensibilidad social Solidaridad Claro Y discúlpenme señores Yo no soy así Yo soy peor Miren Dios Mari No tiene que hacer transiciones Hay que pelear por lo de uno A la mala A la mala que hay que meterse Sin embargo mira Dios Mari Me dice lo de Samaná Ella vio que Y de una vez me escribió Iván lo que tú quieras hacer También por Samaná Por Nagua Yo me ofrezco Guau Vamos a darle un aplauso a eso Sí Dios Mari Escuchen el aplauso A Dios Mari La mala Es un deber No todo el mundo tiene ese deber Pero nosotros estamos con Volando Alto Y esto es un concierto que hacemos precisamente por eso Mira lo que nosotros hacemos A mí me llama a veces gente hasta las 11 Los que Greg que anda mucho conmigo Ve a ver Si ve que yo cojo todos los teléfonos A veces el mismo Ángel Laureano Pero tú coge todos los números Tú coge todos los favos Iván Todo oye Y hay gente que te reclama Porque tú no puedes resolverle todo a todo el mundo A veces yo le he dicho Mira yo no cobro por ayudar O sea yo no Le dejo tiempo de mi familia y de mi trabajo para ayudar Pero lo hago ante Dios Pero llévenme al paso ¿No? Y uno lo hace de corazón Eso lo sabe Eso lo sabe Eso lo que tú estás diciendo Lo sabe Oye Eso lo que tú estás diciendo Lo sabe todo el mundo Y estás perdiendo tiempo Pon a cantar A Dios Vamos a cantar entre todos Iván No te vayas Vamos a cantar entre todos Porque de dificultades Sacamos lo mejor Oye Eso está tan preco Resiliente es este país Y mi nación Y mi pueblo San Francisco Nos vemos en el concierto Volando alto Que estamos organizando Desde aquí Un compromiso Iván Por todo el norte Lo vamos a llevar Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luces Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su bongo estrellado Y en la casa tuya Y en la casa tuya Tu calle Amando Gracias a la vida Que me ha dado tanto Y en la casa tuya Me dio un abrazo Que agita su marco Cuando miro el fruto El cerebro humano Cuando miro al vuelo Tan lejos del marco Cuando miro el fondo De sus ojos claros Gracias a la vida Y en la casa tuya Que me ha dado tanto Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así no distingo Mi chave quebrando Los dos materiales Que forman mi canto Y el canto de ustedes Que es el mismo canto El canto de todos Y el canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida Gracias Señor Jesucristo Que Dios bendiga A la República Dominicana Y que vivan los dominicanos Hasta el lunes Gracias a la vida Gracias a Dios por todo esto Seguimos